A la mañana del presidente López Obrador, Juan Sebastián Solís, buenos días. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el avión presidencial José María Morelos y Pavón, conocido como TP-01 y que está en venta en California desde diciembre de 2018, regresará a México debido a que no prosperó ninguna postura de compra. Una vez que termine la etapa de mantenimiento y certificación, estará aquí a la venta en 130 millones de dólares. El presidente dijo que su venta podría ser a través de tres opciones. La primera, continuarán los esfuerzos para que sea un comprador único. La segunda, podría venderse en copropiedad hasta 12 empresas. Y la última, es que la Fuerza Aérea Mexicana lo podría rentar. El TP-01 formará parte de la subasta de aviones y helicópteros del gobierno federal. Esta subasta estará acompañada de la ONU para que las aeronaves no se rematen sino que se vendan a precios justos. Sale hoy la convocatoria en Naciones Unidas para la venta de 28 aeronaves del gobierno federal, con lo que se pretende recuperar 2.500 millones de pesos para el erario público. Jorge Mendoza, director de Banobras, dijo que del 14 al 27 de enero los interesados podrán visitar las aeronaves en el hangar presidencial. Parte de lo que va aquí en la conferencia matutina, Daniel. Bueno, entonces el avión presidencial, el TP-01, regresará a nuestro país y será exhibido para ver si encuentra a quien lo compre. Gracias, Juan Sebastián. Buenos días.